¡Hipo! ¡Hipo! Ok, listo. Sexta categoría de pelo largo. Se presenta un solo ejemplar, pero de una excelente calidad. Se trata de un ejemplar con muy buen desarrollo para la edad, con muy buenos huesos, absolutamente masculino, muy buena cruz, verso firme para la edad, buena grupa, muy buenas anulaciones y movimientos. Un excelente ejemplar, calificación muy prometedor, concepto muy prometedor en primer lugar.